Brindar informaciones falsas al ver tan solo una publicación sin ver si es de una página confiable o no tenga la fecha actualizada, lamentablemente nosotros la publicamos y esto se va generando una tras otra. Esa parte me encantó bastante porque nos ayuda a detectar a nosotros si es una información verdadera o no. Desde la parte de docente me pareció bastante, se engranó con lo que yo también llevé mi especialidad, validar las noticias, la información para justamente antes de replegar o comunicar, ver la veracidad y no justamente evitar la desinformación. Por ese lado me sentí bastante cómoda en realidad con lo que nos capacitaron ojo público a nosotros porque fue la primera etapa, nos capacitaron primero a los docentes y luego nosotros tuvimos que hacer la inserción, ver en qué sesiones de nuestro curso que nos asignaron, fue el curso de sociedad y economía y globalización, comunicación empresarial, ética y ofimática, los cursos que se escogieron para que se pueda insertar esos temas de cómo combatir la desinformación. El día de hoy hemos presentado nuestras fotografías que hemos desarrollado allá en el grupo, en el taller, hemos presentado el tema de la falta de área verde en base a nuestras fotografías. Estamos muy agradecidas con Ojo Público porque vamos a aportar mucho para los compañeros, ya hemos empezado este año implementando tachos que son para reciclar la basura, pero el próximo año vamos a continuar con la materia orgánica.